Tienen miedo a la zurda de Vicente Pizarro por arriba de la barrera. Viene la orden, va a ser César Pérez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! En 57 minutos de partido. Una ilógica de César Pérez. Le pegó nomás con piernas derechas al palo del arquero. ¡Cómo cayó esa pelota! Se le vino de pronto desde el cielo. No tuvo nada que hacer. El arquero Antonio Carrera, que no la vio venir.